Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos ver un makeo y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Nos ver un makeo y felicidad I want to wish you a Merry Christmas Gracias por ver el video. Feliz Navidad, prospero, año y felicidad. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, año y felicidad. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas, I want to wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, feliz Navidad, feliz Navidad, prospero, año y felicidad. ¡Suscríbete al canal!